Hola, ser divino. Bienvenidos a Canal Taro Medios. Mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar una nueva lectura para el día de hoy. Para ti, déjame mezclar un poco las energías porque yo grabo muchos videos por día. Murci ya estuvo por aquí. Está al lado mío, en el piso. Está muy calor. Entonces, Murci está esparramado acá. ¿Sí, Murci? Hijo, amor de mi vida. Está de panza para arriba acá. Yo tuve que limpiar los pelos de Murci. Bueno, va Campana, seres divinos. Ya saben que la campana es una energía de alta frecuencia, ¿sí? Es una energía que junto con la energía del aire, del agua, del sol, la energía del sonido, de la vibración y la intención que yo pongo como medium que tenga un ectoplasma diferente a cualquier otro ser humano, el ectoplasma hace que se abra portales, porque trabajo con un equipo espiritual muy intenso, de luz, muy grande, donde uno de ellos, uno de ellos, es Clara del Oriente. Si tú deseas pedirle algo, siéntate liberado, libre para pedir. El pueblo del Oriente y el equipo del Oriente que tengo yo, que es Miguel, que trabaja así. Yo ahora, cuando yo trabajo en el tarot o trabajo, yo generalmente me siento de esta forma, ¿sí? Automáticamente. Y trabajo con Clara del Oriente. Clara del Oriente trabaja en el tema económico, finanzas, que ya dice el oro, y trabaja en el amor. Y Miguel trabaja en la sanidad, ¿sí? Él es un sanador, trabaja con una... Él es un hindú, ¿sí? Está vestido con ropas de hindú y tiene una... Trabaja con agua, flurificada. Trabaja en la sanidad de las personas físicas, la sanidad física, también emocional, pero más que nada física. Entonces, como le venía diciendo, cuando se abre la campana, el sonido de la campana, inclusive este sonido, que es un sonido de trabajo, ¿sí? De energía, ustedes aprovechen ese momento para solicitar ayuda. Primeramente, a su ángel de la guardia. Y segundo, pueden solicitar a la egregora, le decimos nosotros, que es el equipo que me apoya a mí para ayudarlos a ustedes. Es un equipo muy grande de espíritus de luz, ¿sí? De espíritus que vienen y que bajan a tierra evolucionados. Más allá que evolucionados, la cuestión es que ustedes entiendan que son espíritus que están adiestrados, no es la palabra. Están preparados, por decirlo de una manera, para trabajar por el ser humano. No se ponen a disposición de las personas en la tierra, sí se ponen a disposición. Entonces, a ellos les interesa ayudarlos, porque en la medida en que ellos los ayudan a ustedes, ellos evolucionan. Nosotros trabajamos en el mundo físico, cuando estamos encarnados en la tierra, y trabajamos para progresar y evolucionar. Y ellos, estando en la cuarta dimensión o en la quinta, como es la que está Miguel, también siguen trabajando para evolucionar. Esto es así. Ahora sí, va campana, aprovechen el sonido y soliciten su pedido. Ahora sí, va campana. Da las gracias, siempre. Energía para mi ser divino, por favor. Las cargas y el juego. Bueno, mi ser divino, aquí hay algo que tú estás muy cansado de hacer, ¿sí? Que llevas con alegría, pero es algo que te sientes demasiado sobrecarregado, iba a decir en portugués. Demasiado intenso para ti, pero aún así tú lo llevas con felicidad y con risa. Así es como que trata de que la cuestión no te afecte. Para algunos tiene que ver con el amor, la carta de los amantes, o con algo que tú quieres hacer en la vida. Por ejemplo, una pasión, algo que quieres con mucha pasión, porque aquí estamos hablando de energías en cualquier contexto de tu vida. Luego tenemos un ray de espadas, la moralidad. Comunicación. Aquí va a haber una comunicación, puede ser entre dos amantes. Entonces, entre tu conexión, también una conexión en cualquier área de tu vida. Si algo que te preocupa, porque en las cargas, ese ray de espadas, viene la moralidad y viene la comunicación. O quizá la forma o la estrategia que vas a encontrar con esa ray de espadas, es una estrategia racional, muy bien reflexionada, para salir de estas cargas que te están complicando. Vamos a ver hacia dónde vas, cómo vas a poder hacer, qué es lo que debes aprender de esas cargas y de ese juego. Es como una última energía, por favor, para mi jardinino. Es como que tú vas de un lado hacia otro, pero que no tomas decisiones. Me encanta la actitud que vas a tomar de aquí en más, va a ser una actitud de acción. Es un nueve de bastos, habla de la madurez, habla del momento justo. ¿Se acuerdan cuando siempre los tarotistas dicen mucho, que yo no lo digo mucho, el tiempo divino? Bueno, es algo así, es como que está llegando para ti el tiempo divino de solucionar estas cargas que tú tienes en tu vida. Para algunos, estoy mirando abajo, para algunos tiene que ver con misterios que no saben. Hay algo que ustedes sienten por intuición que está ocultado, que ustedes no pueden saber. Tienen muchos pensamientos negativos sobre ese tema, la mente, son fantasmitas que están ahí, son pensamientos negativos. Y el silencio, ok, viene el almaestro y el amor correspondido y el éxito. Más adelante, si se trata de un amor, es un amor que se transforma, pero eso más adelante, porque está abajo, abajo del mazo. Vamos a preguntar, ¿qué son esas cargas que tanto te complican la existencia? Y luego vamos a preguntar, ¿cómo sales de ese tema? De las cargas, puede ser en cualquier área de tu vida, ¿sí? Nuevamente el amor, así que aquí sí o sí, quiero que veas que cuando Clara del Oriente repite una energía en tan poquitas cartas que estamos sacando, los amantes, las cargas que tienes tú, tiene que ver con una indecisión amorosa. Es algo que no, que te duele, pero aún así, como te digo, no lo demuestras. ¿Por qué no lo demuestra, mi ser divino? ¿Por qué no demuestras, sea lo que sea, que te está molestando? Tienes que hablarlo. O sea, aquí hay como que se va a hablar, se va a hablar porque tengo el rayo de espada, se va a hablar, pero antes no. Bueno, clarifícame, Clara, el cambio. Yo te dije que es un amor, la rueda de la fortuna, es un amor que va camino al cambio. O son dos amores que vas a tener que tomar decisiones. O son dos caminos que el destino te va a decir, bueno, querido ser divino, vas a tomar que, vas a tener que tomar una decisión. Ya ha llegado la hora. Esa decisión, eso ya te lo dije, va a ser por mucha responsabilidad, mucha reflexión, mucha racionalidad. Es como que no va a ser una decisión tomada desde el corazón, sino más bien desde lo que te conviene, lo que a ti te conviene. Y nuevamente, Clara del Oriente me recalca el comienzo, el comienzo de algo nuevo, el haz de paus, el haz de, perdón, el haz de bastos. Si ustedes ven aquí hay un libro, hay un plan, pinturas, hay un comienzo rápido de algo nuevo. El fuego es lo rápido, sí, es una acción. Ustedes van a tener un cambio y van a tener que tomar una decisión hacia dónde va. Para algunos puede ser el cambio de trabajo, porque los bastos hablan de lo laboral. Un cambio de jefe, un inicio de un nuevo emprendimiento, solos. Si es así, si es un emprendimiento que tú quieres hacer, viene por destino a tus manos, vas a tener mucho éxito, porque la última carta habla de recoger los frutos de ese sacrificio que tú estás haciendo. Así que sí, yo igual lo voy a preguntar, pero... Ok, acá tenemos un problema. Cinco de espadas. Quiero que veas que son tres personas, puede ser un equipo de trabajo, que discuten. Hay una persona que llora, la otra que se justifica y la otra que agrede. No sé cuál de esas eres tú. Hay tres personas. La comunicación tiene que darse. Y aquí viene la justicia. Yo te había dicho que es el tiempo divino. Es el tiempo de la justicia divina. Llega el equilibrio para tu vida. Y digamos que este cinco de espadas va a tener que tomar otro camino, porque no va a poder contigo usar divino. No va a poder. Si es algo que tiene que ver con el amor. Hay alguien que se está metiendo en tu relación. De cualquier manera te digo, te hablé de las cargas. Las cargas acá tienen que hablar con el amor. No sé, tú sabrás mejor que yo. Voy a preguntar en este oráculo a ver qué nos dice. La rebelión, los guías guerreros, la rebelión. Mira cómo tú vas a pelear por lo que tú quieres. Tú vas a pelear. No sé qué otra palabra usar en vez de pelear. Vas a luchar por lo que te pertenece. Ya sea una persona que tú amas y la justicia te va a dar a tu favor. Si tiene que ver con algo legal, lo ganas. Lo ganas. La justicia está a tu favor. La balanza de Dios está a tu favor. Te va a costar. Sí, te va a costar porque acá vas a tener que discutir, pelear, hablar. Es un diálogo un poco más de tono levantado. Es una rebelión. Lo vas a hacer. Es una rebelión. Es un cambio de destino. Está arriba de la rueda de la fortuna. Vamos a preguntar ahora. Verifícame la justicia. La justicia y la madurez. La justicia y la madurez. Estas cartas son muy grandes. La disciplina. La disciplina. Quiero que veas estas cartas. Es un señor de edad. La madurez. Es como que tú aprendes la lesión. Amaduras. Habla también del estudio. El guía maestro. La justicia está representada por un guía maestro. Pero básicamente habla de disciplina. Yo ya te había comentado que tú vas a tener que tener un plan estratégico por ese rey de espadas. Si un plan, una disciplina. Algo que tú planifiques hacia dónde te diriges. Qué es lo que tú quieres alcanzar. Yo voy a preguntar hacia dónde va esa disciplina. O por qué esa disciplina. Guau. Madre mía. Acá me salieron las víboras. Aquí tú debes cortar con una situación que está dentro de tu casa y que no es de confianza. No es de confianza. Es una víbora. ¿Sí? Por eso dice que te vas a rebelar. Es una rebelión. Fuerte, ¿eh? Una lectura fuerte. Fuerte, tan fuerte que voy a buscar otra carta aquí para que me clarifique un poquito esa víbora. Disciplina, justicia. Ustedes van a hallar un diálogo. Necesidad de que esas discusiones de esas tres mujeres discuten. Hay cambios. Hay un cambio grande porque se da ese cambio. Sí, se da ese cambio porque digamos que tú decides. No, me equivoqué. No es que tú decides el cambio. En la rueda de la fortuna se te va a venir y va a pasar el cambio, quieras o no quieras. Mira, el cambio para muchos de ustedes tiene que ver con el vicio o con la teimosía. La teimosía es el capricho. Sí, algo que te hace encaprichado. Eso es lo que hace que tu vida o tu mente está en estas dificultades de ese nudo. Ese nudo es lo que tú te vas a revelar. Son las cargas que habíamos hablado, ¿sí? Más adelante, las siguientes cartas, mira lo que dice, casamiento feliz. Casamiento feliz, cuando tú comiences con esa disciplina, con esa madre, la justicia de Dios, va a venir la justicia de Dios, la justicia legal, la justicia. La justicia en todas sus áreas va a llegar justamente para traerte la verdad. Si son dos personas, acá hay un acuerdo entre una persona, el recomienzo nuevo, se deja estos nudos hacia el pasado. Si tiene que ver con vicios o con formas de actuar que te llevan a las discusiones, vas a tener que racionalizar la situación, parar y tener un comienzo nuevo con ese haz de bastos. Pero vas a tener que parar, ¿sí? Vas a tener que madurar. Ok, me dice Clara que pregunte qué es lo que debes aprender de este contexto, qué es lo que mi ser divino debe aprender de este contexto, qué es lo que debes aprender. Bueno, no está saltando tu energía. Debes aprender, oh, sí, entendí. Un paje de copas. Debes aprender. Las copas hablan de sentimientos. No se olviden que tenemos dos veces la carta de los enamorados. Debes aprender, lo que lo voy a decir sin embulsar tus oídos. Debes aprender a amar. ¿Sí? Debes aprender a amar. Vamos a sacar un consejo de los ángeles. Va a estar siempre la de arriba. El ángel de la armonía. Ahora no es momento de criticar o de discutir, sino de buscar a toda costa la paz y la armonía. Si has de ceder, cede. Si has de discutir, dialoga. Creo que ya te lo había dicho, ¿verdad? Con este cinco de espadas. Si has de discutir, dialoga. ¿Qué es ese casamiento feliz? El casamiento feliz es un acuerdo. Es un diálogo. Es llegar a un acuerdo.